Música Pues un orgullo para todos pueblos de estas tamboradas, ¿no? Que a nivel de toda España, pues ha sido reconocido por la UNESCO Y bueno, desde aquí sí que quiero aprovechar ese reconocimiento y ese agradecimiento A todos que están y sobre todo a los que han estado Porque esto sin duda es un reconocimiento, como bien decimos A unas tradiciones y unas raíces muy antiguas Y bueno, y de hecho pues lo tenemos como realidad Y bueno, y agradecer al tiempo que sí que queremos que lleva Y nos ha permitido pues romper la hora, pues en este caso pues con la normalidad oportuna El respeto y la convivencia que se ha podido vivir en la plaza Y como no, pues bueno, tenemos la suerte de poder seguir con el desarrollo del programa Subiendo a buscar las imágenes al Calvario Y yo creo que bueno, si el tiempo nos acompaña un poquito, podremos bajar las imágenes Bueno, este es un año especial, ¿no? Es el primer año que venimos a romper la hora Después de la proclamación por parte de la UNESCO De la rompida de la hora en el Bajo Aragón turolense Como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Y por lo tanto es un año especial que va a quedar para la historia Que nos llena de emoción a todos Que nos llena de satisfacción Y sobre todo estar en un municipio como Sanper de Calanda Que siempre nos recibe con una absoluta amabilidad Su alcalde, la corporación y toda la ciudadanía Que además participan unos desde el punto de vista de la fe Otros desde el punto de vista de la cultura Pero desde luego todos tienen una participación extraordinaria en esta fiesta Por lo tanto, como digo, una gran satisfacción y una gran emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!